¿En serio? Yo estaba empezando a grabar esto y ahorita que veo la capturadora o el programa no está grabando Un poquito... Sí, ahí va a alertar ese desgraciado No quisiera gastar las eléctricas, tenía 80, son un chorro Adiós, un bocoblen y ahí hay otro, mira Bien, ¿qué nos dejaron? Arco que no me sirve, ¿qué más? Hola Octorox, los Octorox Yo esperaba que nos dejaron flechitas Qué decepción, no hay flechas Pues sí, yo esperaba unas flechas algo útiles, no una nada Vamos para arriba Vamos Bien, no No esperaba en serio tanto desastre, quería enseñarle la espada maestra y me encuentro con que seleccioné mal el punto de teletransporte Perdón Aquí hay un rubí, si mal no recuerdo Es del cofre ese, es del DLC Genial Gracias por hundirte Qué útil, ¿no? Bueno, yo opino que no debía haberse aventado el cofre ¿Creen que vuelva a aparecer? Yo espero Creo que una vez que lo abren ya no vuelve a salir Por eso no lo he abierto y aparte un rubí llevo de sobra Quiero creer Vamos a ayudar a estos pobres chicos en peligro ¿En serio se va a romper también este? También este se va a romper No esperaba ese buen golpazo de su parte Cuando hablas con ellos te dan una recompensa por haberlo salvado Casi siempre ¿Lo ves? Bolas de arroz Habría que aprender la receta, está buena ¿Qué más? Bueno, los videos que subí por cierto son por parte del día del niño Porque todos somos niños Yupi Bueno, igual se me hizo buen gesto Que, bueno Mínimo celebrábamos así un poquillo por el día del niño Subir unos pocos videos ¿Qué opinan? A mí me pareció buena idea También venir a papear enemigos Oh mira, ahí hay uno por ejemplo ¿Puedes que pueda llegarle sigilosamente? Hoy no Bien Un moblin menos Vieras tú la lluvia que está cayendo por aquí A ver, a ver Deberíamos preparar algo Tenemos suficiente para preparar cosas buenísimas Se me acaba de terminar la estamina O energía amarilla que tenía con los horas F Ya después la repondré con los horas Otro campamento Ocoli Vamos por ellos Oye, el arco lizal baja muy poco Rompí un arco lizal No bueno Y llevar varios ¿Cuántos enemigos huí? ¿Cuántos habrá? Tenemos un bocolin azul El que nos descubrió Uno plateado Ah, no es tanto El detalle es Cómo enfrentarlos Buen arco Pero este es mejor ¿Qué voy? ¡Suelta el pescado! Yo quería sinceramente El pescado Garrote bocodragón Una triple Loco Cómo me duele Gastar flechas eléctricas Ahí está No manches Estén lento, amigo Estos están muy rotos, ¿eh? Fuera de broma Están bien rotos Los bocolin plateados ¿Ve? Te digo que están rotísimos ¿Qué otra cosa le robé a esto? No, se fue al agua el otaku Esta cosa se va a romper La acabo de tomar hace un segundo ¡Ve! Están rotísimos los bocolin Otaku plateados No No te pases Qué roto Después de tanto tiempo Podemos enfrentarlos a gusto Pero pierdes un chorro de armas Un chorro Eh, díganme ustedes ¿Qué opinan? Perdimos un cuarto de corazón Oh, no se vayan Octorog Flechas Y no termina de lleno de comida Y no termina de llover Y no termina de llover Uf Uff ¡Gracias!